Este sábado 4 de marzo se va a realizar la gran marcha en contra de la ideología de género que es un veneno que le quieren meter a los niños mediante un programa educativo en donde hay gente que considera que su manera de vida nos la tienen que imponer a todos los que pensamos de una manera diferente a ellos los hombres y las mujeres no son iguales, somos diferentes no puede venir ningún ministro ni ministra a decirle a nuestros hijos y a los padres también de 5 y 6 años los niños, 7 y 8 años que exploren su sexualidad o hablarle de sexo abiertamente Ministra Martins, usted dice que la ideología de género no existe pero si existe en la currícula escolar y no vamos a permitir que corrompan a nuestros hijos no mientan más ministra, por eso hago sentir a ustedes esta palabra llamándolos a todos los padres y madres de familia a marchar contra las mentiras y en contra de la ideología de género ahí nos vemos este sábado 4 de marzo hola, como están amigos muy buenas noches a su quinto programa de San Salamandra que tal, que tal las palabras del reverendo mi tío el reverendo Pastor González Rodolfo González que dio para la marcha el 4 de marzo que opinan el tema está bien candente, bien picante es una controversia que se está generando pero antes de hablar de este tema de la ideología de género con mis nenes, no te metas quiero decirles a ustedes que el tema pasado estuvo muy aplaudido sobre la prevención del cáncer y me quedó en el tintero una cosa que yo les iba a mostrar unas películas que las recomiendo para que las vean que trata un poco con las enfermedades y con estas cosas y sobre como como son los últimos días de la persona y pues que también tiene que ver con la vida y con el esoterismo y todo lo que nos conlleva a nuestra vida diaria y al sufrimiento y a la amistad y a la hermandad la primera película antes de partir es una película muy bonita antes de partir con Jack Nicholson y Morgan Freeman una muy buena película la recomiendo antes de partir otra sobre un discapacitado francés que contrata un ex convicto se llama Amigos es francesa el tipo no está en una etapa de cáncer sino simplemente sufrió una paraplegia y no puede caminar muy buena película más allá de la vida muy buena película con Van Damond una de mis favoritas más allá de la vida para reírse un poco para carcajearse un poco ya que no todo es desgracia Nueve Reinas una comedia muy buena argentina con el gran Darín Ricardo Darín Nueve Reinas la recomiendo bastante para los niños mi amigo el monstruo va a divertir nos va a entretener mi amigo el monstruo bueno sé que no tiene que ver mucho con el tema anterior pero ya que paso les mostré las dos primeras pues les muestro las demás cine peruano está muy bien muy pronto vamos a hablar de cine peruano les recomiendo doble juego de Chicho Durán de mi tío Alberto Chicho Durán gran cineasta con Fabricio Aguilar entre otros actores mi tío Biafranco Obrero Cachín un gran elenco un excelente elenco de Anela Neira Catecondos doble juego les recomiendo bueno vamos a hablar sobre la ideología de género con mi nene no te metas las señoras han estado medio achoradas con ese tema de la ideología de género que quieren imponer a los niños en los colegios quieren poner sí o sí ese curso para que los niños decían si quieren ser varoncitos o si quieren ser del otro bando ¿no? y eso no lo vamos a permitir pues ¿dónde están los valores señores? ¿dónde están los valores? la educación la cultura yo como persona cristiana me niego a eso me niego totalmente hoy día voy a tomar una limonadita refrescante preparada en casa con agüita azúcar rubia un poquito bastante limón qué rico refrescante qué rica es la limonadita ahora con este calor no tienen una Cecilia Barraza una Cecilia Bracamonte y una Cecilia Combe Artacet y eso cae a pelo la limonada ¿no? bueno la ideología de género yo les diré sinceramente que hasta hace poco no sabía ni qué michi era ¿no? pero bueno tuve que empaparme un poco del tema y saber de qué se trataba este tema tan espinoso que algunos hablan y otros discuten mucho a mí en lo particular este tema no me interesa simplemente estoy hablándolo pues por porque la gente me ha pedido que lo toque la voz del pueblo la voz de Dios y es primera y última vez que voy a tratarlo bueno voy a tratar el tema de la ideología de género con mis nenes no te metas la verdad la ideología de género pues es el comportamiento ¿no? en figura masculina y femenina producto de la influencia cultural y del entorno social y los acontecimientos biográficos y sociales que determinan que van ante la fisiología del varón o de la niña en este caso quiere decir que el niño no nace sino el niño se hace o sea que el niño puede nacer varón y ahí puede decidir no quiero ser niña me gusta más y viceversa y eso particularmente como cristiano como católico practicante no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo me podrán llamar cucufacto siglo pasado lo que quieran pero yo no estoy de acuerdo es falta de ética falta de valores falta de civismo falta de criterio va contra la familia va contra los principios de Dios de la unión hombre mujer el niño tiene que seguir su camino y ser varón yo no estoy de acuerdo con que se dé esta cochinada no estoy de acuerdo y si eso me va a tomar dejar unos 3 4 seguidores pues váyanse yo no obligo a nadie a ver mi programa no me voy a morir por 3 o 4 personas menos que me vean yo digo lo que siento y eso para mí no me gusta no me agrada voy en contra como mi tío el reverendo González lo dijo al principio del programa todos deben salir a hacer una marcha para defender la familia para defender el patrimonio defender lo nuestro nuestro patrimonio familiar hombre mujer niños porque Dios se lo quiso tenemos que seguir la voluntad de Dios y no irnos por caminos desviados por la cochinada y por la mariconada señoras y señores no a la ideología de género con mis nenes no te metas así que es lo que yo estoy diciendo en este momento espero que lo respeten dicho sea de paso voy a decirles que antes de tomar un traguito una limonadita una limonadita con poco azúcar bastante limón bien refrescante para este verano que hace calor la calor está fuerte y uno que está con una Cecilia Barraza Cecilia Bracamonte Cecilia Combe una cebraba pero no saludos a mi tía Cecilia Bracamonte que ve el programa me acuerdo de ella voy a serles sinceros mi tía Cecilia Bracamonte me gustaba más como actriz no me gusta mucho la música criolla sé que la música te hace es muy buena pero particularmente no 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 es de mis favoritas sí me gustan dos o tres temas pero más me gustaba como actriz cuando salía en la telenovela En Familia una gran telenovela de ahí no le he vuelto a actuar a mi tía Cecilia Bracamonte le mando un fuerte abrazo un saludo que siga sus éxitos musicales y bueno pues qué decirles de que la ideología de género es así está causando controversia vamos a ver qué se debatirá va a llegar al Congreso va a llegar a varios sitios no queremos que esté en la currícula yo no creo que proceda yo no creo que proceda realmente y eso me reconforta no estoy tranquilo de que no va a proceder así que tengan fe los que me apoyan tengan fe los que no me apoyan pues ya ocuparán su tiempo en cosas más productivas dicho sea el paso quiero decirles antes de finalizar el programa que yo etiqueto a veces a las personas en el Facebook para que vean mi video y he visto tres o cuatro personas que se han desetiquetado que no me han querido apoyar que no han querido compartir no han querido que en su muro esté mi mi programa pues a esas personas lamentablemente ya no las voy a volver a etiquetar de todas maneras les agradezco pues este su interés de de hacérmelo saber para eliminarlas del Facebook para no seguir etiquetándolas no como no le da platita billetito lo que les gusta desetiquetan pues no lamentablemente es así no pero si fuera así que si etiquetas a tres amigos y compartes esta publicación ganas chorizo ganas helado que es con la esquina punta que te etiquetan hasta la bisabuela que me ha fallecido así es la vida pues lamentablemente se han perdido los valores y eso me preocupa mucho pero bueno no me quiero amargar otra cosa que quiero decirle a mis amigos a mis compañeros es que no me manden pornografía chistes baratos por el whatsapp en formato de video si es texto normal los chistes pero pornografía videos chistes de videos me ocupan la memoria me ocupan el whatsapp tres cuatro cojudeces que me mandan me llenan el celular me llenan el celular yo sé que hay otros medios pueden mandármelo por facebook pueden mandármelo por email pero por whatsapp se aglomera la memoria del celular es corta y tengo que estar borrando y borrando y borrando se corta la cámara cuando quiero agarrar un video se corta no puedo tomar una foto a mi sobrina que me la encuentre gracioso una pose graciosa está en el parque con sus amigos quiere tomarle una foto no, no hay espacio porque el cabrón mandó una pornografía de 15 minutos no voy a recibir más de esas porquerías voy a bloquear a la gente que me manda porquerías ok mandemos cosas positivas cosas agradables chistes está bien pero en texto grabaciones de audio cortas no, de un minuto dos minutos no, treinta minutos y si quieren que yo vea un video mándenme el link para yo abrir y ver el video no, no me manden el video atresmentado en el whatsapp que hacen que mi memoria colapse ok bueno, eso es todo lo que yo quería decir hoy día en un programa especial miércoles 15 de marzo del 2017 estoy un poco acalorado el tema me pone un poco de mal humor y espero el próximo domingo tratar un tema más agradable como es la sabrosa Copa Davis y su participación peruana cuando ascendimos a la zona mundial con Luchito Horna con el Chino Iván Miranda con este con mi compadre Matías el que estuvo con Claudia Matías Silva toda esa gente y también con Arraya Izaga el Tupi Venero Pablito Arraya Carlos Di Laura ¿no? Miguel Mabur también el Sauritán dos tenistas buenos que ha dado nuestro país de Alejandro Almedo no quiero hablar no quiero hablar de Alejandro Almedo porque se vendió por un sencillo a los gringos y para mí no existe no existe simplemente voy a hablar de los tenistas peruanos y su participación en la Copa Davis representando al Perú estos grandes héroes estas grandes personalidades el próximo domingo a las 10 de la noche ahora sí en el mismo horario siempre vamos con el sexto programa de San Salamandra y la próxima semana vienen los negocios de la vida les voy a enseñar para que pongan su propio negocio y hagan platita platita ok bueno amigos este fue todo por hoy día de hoy ya saben no a la ideología de género no te metas con mis nenes salgan a defender lo suyo que están en su derecho la familia es lo más importante como decía mi tío Julio César Uribe un abrazo y descansen y que todo les salga chévere en esta semana gracias chévere